Este es el variadito de noticias y esto empieza ya ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este variadito de noticias Hay muchas informaciones que merece la pena analizar dentro de este vídeo Pero antes de empezar tengo que pedirte que te suscribas al canal Lo puedes hacer aquí abajo, el botón rojo para que así no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día Que estés informado de todo lo que pasa en el mundo del fútbol y vamos a empezar Empezamos hablando del Atlético de Madrid, oficial su primer fichaje de esta temporada Felipe, futbolista brasileño, futbolista de Aeroporto, a sus 30 años ficha por el equipo colchonero Lo ha confirmado Aeroporto de forma oficial, mediante un comunicado pagan 20 millones de euros por este jugador Que viene para sustituir a Diego Godin, mientras tanto confirma el larguero de la cadena cerca El Atlético de Madrid tendría elegido el posible sustituto de Felipe Luis en el lateral izquierdo Felipe se querría marchar y parece que Ben Chilwell, futbolista del Leicester, es el elegido para reforzar ese lateral izquierdo Felipe suena para fichar por el PSG, un PSG donde Cabani también habría dado el sí al Atlético de Madrid para su fichaje Este mismo verano, siempre y cuando se marche Diego Costa, el equipo colchonero quiere hacer muchos refuerzos Ha empezado por Felipe y puede que siga por Chilwell y también por Cabani que habría dado el sí Siempre y cuando el futbolista hispano-brasileño Diego Costa abandone el club Veremos a ver qué pasa, mientras tanto el Valencia sigue de celebración de esa Copa del Rey Y Rodrigo Moreno ha puesto esta publicación en sus redes sociales que ha dado mucho que hablar Con un tono un poco de despedida, agradece a su afición todo lo que le ha dado este tiempo Y por supuesto la conquista de la Copa del Rey No sabemos si realmente esto implica que se puede marchar del Valencia o qué Pero suena un poco a despedida, por lo menos mucha gente lo ha visto así Mientras tanto hay que decir también que en España pues tenemos noticias Como por ejemplo que Porto, futbolista del Girona De momento no ha tomado una decisión acerca de su futuro por el equipo que se va a marchar la próxima campaña El Celta es interesado por el pero por tú De momento dice que prefiere esperarse El que se ha esperado poco ha sido Nabil Elzar, futbolista del Leganes Que ha recién ido su contrato hoy con el equipo Pepiner Apenas jugaba, mientras tanto en el Tottenham hay que decir que está preparándose para esa Champions League Hoy ha sido el media day, el día de atención al medio de comunicación Y Pochettino ha hablado así sobre ese partido contra el Liverpool Yo estaba pensando mucho antes, creo que mi mejor periodo es después de cinco años Hoy es cinco años que firmamos un contrato, cinco años atrás estuvimos firmando aquí Y creo que es un periodo increíble para nosotros Creo que en las últimas semanas hemos trabajado tan duro como Moussa dijo Pero lo disfrutamos, lo disfrutamos mucho con esa preparación Creo que tenemos en frente uno de los mejores juegos que puedes jugar Creo que solo en la final del World Cup y ahora en la Champions League Para mí son los dos más importantes juegos que puedes estar involucrado Y por supuesto, estar involucrado en el próximo sábado en la Champions League Es un privilegio Y creo que estamos tan suerte de tener tres semanas para preparar Porque estamos disfrutando todo el día Palabra mayor es este partido Una final de mundial casi para el Tottenham de Pochettino Como deja claro el técnico argentino Mientras tanto Harry Kane dice que cree que estará disponible para esa final Que se encuentra bien y cree que llegará tiempo para jugar contra el Liverpool Esa final Un Liverpool que según comenta la prensa inglesa Este verano daría salida a Miñoleta Su segundo portero, el portero belga Abandonaría el club Y veremos ahora aquí en ficha Nos ponen con fuerza David Marshal Portero del City de 34 años Para reforzar esa portería como portero suplente Veremos a ver Mientras tanto el Chelsea quiere decir que tiene una baja para esa final del Europa League Contra el Arsenal Como es la de Ingolo Kanté No podrá jugar de inicio Sufrió una lesión el sábado en el entrenamiento Puede que Kovacic sea el encargado de sustituirle Mientras tanto el Arsenal quería sacar camisetas en conmemoración de Mkhitaryan Por no haber estado en ese partido Por no poder viajar hasta Azerbaiyán Pero finalmente la UEFA se lo ha prohibido A ver qué tal en esa final Hay que decir también que en la Premier League Tenemos un nuevo equipo de la competición Como es el caso de la Aston Villa Que venció en el día de hoy por dos goles a uno Al Derby Kanti Por lo tanto pues el equipo de John Terry Vence al equipo de Frank Lampard Dos ex del Chelsea Se vencieron uno a otro para ascender a primera división Así que de aquí enhorabuena a la Aston Villa Nuevo equipo de la Premier League También hay que comentar en el día de hoy Que en el United pueden perder a Paul Pogba Suena con fuerza según Daily Mail La posibilidad de que Pogba Abandone el equipo inglés para fichar por la Juventus A cambio de que llegaran Alexandro y también Paulo Dybala Al equipo inglés Puede que la Juventus les meta dentro de esa posible operación Para el fichaje de Paul Pogba No sabemos si a Pogba le querría Pep Guardiola Pero lo que sí sonó para la Juventus Es que Guardiola podría ser su nuevo entrenador De momento ha comentado hoy para Ticci Director deportivo de esta Juventus Que nunca se plantearon la posibilidad de que Pep Guardiola Fuera el técnico del equipo Que fue un bulo Así que era una posibilidad que realmente no existía Según comenta para Ticci Que no se interesaron nunca por Pep Guardiola La cosa de los rumores Y en la Juventus Cristiano Ronaldo cuaja su cuarta temporada consecutiva Sin conseguir ser el máximo goleador De un campeonato que está disputando En la liga ha sido tres ocasiones Ha perdido el Pichichi Y en este caso en la serie No fue posible que ganara el capo Cañoniri Se quedó en cuarta clasificación Lo cierto es que Cristiano Ronaldo Ha conseguido sus peores registros goleadores De las últimas décadas De la última década Nunca ha marcado tan pocos goles 28 goles en 43 partidos A sus 34 años El rendimiento de Cristiano Ronaldo Queda cuanto menos cuestionado En esta Juventus de Turín No ha empezado para nada bien Mientras tanto hay que decir Que en el Milan Van a prescindir de Genaro Gattuso Como técnico Se van a separar ambos caminos Al final de esta temporada Después no haberse cumplido El objetivo de ir a la Champions League Mientras tanto parece que Leonardo Director deportivo También podría abandonar El equipo milanista Después de este fracaso Del proyecto de Champions Esta temporada Veremos a qué decisiones se toman En el Milan Por cierto Donnarumma Se ha lesionado de dos a tres semanas Veremos a si llega o no El europeo sub-21 Y esta es la lista De la selección de Italia Para sus próximos partidos La lista de Mancini Tente de futbolistas Convocados por parte Del técnico italiano También ha dado por cierto Su lista La selección de Chile Con la gran ausencia De Claudio Bravo El portero chileno No va a convocados Si van a Alexis O Arturo Vidal Y en el PSG Están de reunión en Catar Un poco analizando El futuro del club Y las decisiones Que van a tomar Estos próximos meses En el PSG Ya sabemos que Sus socios en Catar Pues precisamente estar allí En el país En Catar Y Nasera Kelaefi Junto a Andréa Enriquez Han viajado para allá Para conocer un poquito Las posibles decisiones Que puede tomar el equipo De cara al futuro Veremos ahora sobre todo Con los temas de Neymar Y de Kylian Mbappé Mientras tanto El Lyon ha dejado hoy claro Que tiene Pues un nuevo entrenador Y un nuevo director deportivo Juninho Pernambucano Será el nuevo director deportivo Del club Y Silviño Nuevo Entrenador del equipo Lyonés Han sido presentados En el día de hoy Se ha hecho oficial Esta incorporación Y cerramos hablando Del Stuttgart Equipo alemán Que ha caído hoy Por la diferencia De los goles Contra el Union Berlin Se juega la permanencia En la Bundesliga Y finalmente no lo han conseguido 0-0 en el partido De vuelta Pero después del 2-2 en la ida Pues el Union Berlin Que juega la ida fuera de casa Consigue quedarse con su plaza En la Bundesliga Baja segunda división El Stuttgart De por ejemplo Maxi Gómez Gonzalo Castro O Pavard Que hace un año Estaba siendo campeón del mundo Pues este año Baja segunda Con el Stuttgart Y así ha ido hoy El día del mundo del fútbol Me gustaría conocer Tu opinión acerca De estas informaciones Lo puedes dejar abajo En los comentarios Dale me gusta al vídeo Si es que te ha gustado Y suscríbete Para que si no te pierdas Ninguno de los vídeos Que voy subiendo cada día Nos vemos en el siguiente ¡Chao! ¡Suscríbete!